La volante era Vitor, que yo lo tengo en gloria Y otros hermanitos se fue en la trayectoria Cantante, yo salí de la victoria Mi vida ha vuelto un escoria Ahora me pago pa' que tengo euforia Un niño que era bueno, na' con nadie, zanahoria Pues culpa del sistema se le daño la memoria Ya casi nos pasamos de aquel lado Yo soy un malo cotizado Un culo bendecido a la que yo le he dado La chipa la perdí jugando dao Esa fue la suerte tuya que no te ha frenao Y no te ha desgranao El flaco me pasó la despeca Yo tengo tus hijos montado Le monto el estrés y te dejan tirado Usted no me ha ganado a grabar calado Te lo juro por mi abuela, si me topa te van a dejar costado Mira el cartón de los celos, puesta a los celos, puesta a los celos, puesta a los celos La volante era Vitor, que yo lo tengo en gloria Y otros hermanitos se fue en la trayectoria Cantante, yo salí de la victoria Mi vida ha vuelto un escoria Ahora me pago pa' que tengo euforia Un niño que era bueno, na' con nadie, zanahoria Pues culpa del sistema se le daño la memoria Ya casi nos pasamos de aquel lado Yo soy un malo cotizado Un culo bendecido a la que yo le he dado La chipa la perdí jugando dao Esa fue la suerte tuya que no te ha frenao Y no te ha desgranao El flaco me pasó la despeca Yo tengo tus círculos montaos Le monto el estrés y te dejan tirao Usted no manga, va a grabar calao Te lo juro por mi abuela, si me topa te van a dejar costado Mira el cartón de los celos, puesta a los celos, puesta a los celos, puesta a los celos